Nos acompaña en el estudio directamente tres grandiosas visitas. El subsecretario de Seguridad y Justicia, el doctor Pedro Ariel Marinoni, que aquí se los presento. También, del mismo modo, nos acompaña la directora de la carrera del Instituto Universitario de Seguridad, que es, además, alcaide inspector licenciada Claudia Ríos. Gracias por su tiempo y por estar acá junto a nosotros. Y también la comisario licenciada Carla Rodas, que está en responsabilidad directa de tener la directora de la carrera del Instituto Universitario. de Seguridad en la sede de la Policía. Gracias a los tres por permitirme tener, como ustedes dicen por acá, yo digo chuleta en Venezuela, el machete sería aquí. Con estas buenas nuevas y lo que me explicaban fuera del aire, y comienzo con usted porque nosotras vamos a ser mayoría y casi después no le vamos a dar chance de hablar. ¿Cómo va esta buena noticia de un instituto que a solo dos años ya tiene, por supuesto, de haber dado logros importantes, ahora ya se convierte en un proceso para ser universidad? Bueno, la verdad que estamos muy contentos de este trabajo que, como vos lo decís, lo iniciamos ya hace dos años y medio con la iniciativa, con directiva, sí, del ingeniero Rovira, pero con una fuerte impronta del ex gobernador Hugo Pazalacua, donde pusimos en funcionamiento lo que fue el Instituto, o lo que es el Instituto Universitario de Seguridad, que nos permitió poder llevar adelante dos licenciaturas, hacer esa transformación de la formación del personal de seguridad, tanto de la policía como del servicio penitenciario, y poder empezar a formar profesionales con título de grado, o sea, con licenciados. Como vos lo dijiste, hace pocos días, la Cámara de Representantes, por un proyecto del ingeniero Rovira, nos pone adelante un desafío mucho más importante, que es, nos da el sustento legal para la creación y empezar a trabajar y poder llevar adelante una universidad de la fuerza de seguridad. La verdad que esto, el primer desafío y más importante que nos pone, es realizar, ir más allá de lo que es un instituto universitario, porque nos obliga a expandirnos en lo que es la materia, nosotros trabajamos obviamente en la materia específica, después te van a contar bien cómo funciona actualmente, pero nos da la obligación de, a mediano plazo, de expandirnos más allá y tener que ir también sobre otras áreas, no exclusivamente la seguridad pública. Tenemos conocimientos de la matrícula actual y todo esto que estaba ocurriendo, sería muy bueno conversar al momento de consultarle, Claudia, cómo funciona todo esto. Bueno, te cuento Marjuli, te voy a explicar lo que es la licenciatura en seguridad y tratamiento penitenciario, que es de mi sede, después Carla se va a ocupar de explicar la otra licenciatura. Nosotros tenemos 41 materias, tenemos 4 años, la licenciatura son 4 años, actualmente estamos cursando el tercer año, o sea que tenemos primero, segundo y tercero ya en funcionamiento, tenemos una matrícula en este momento, en nuestro caso de 316 cadetes, tenemos en primer año 222, en segundo tenemos 40 y 54 en tercer año. ¡Qué maravilla! Están dando, es decir, ya ellos están a punto de culminar su recorrido. Nos queda un año más, donde ya marca el cuarto año el trabajo de tesinas, de investigación y demás. Eso es bueno. ¿Qué sorpresas has encontrado en esto que ustedes mismos me están diciendo? Hay una edad límite para poder ser parte de esta historia. Sí. Y hay una edad base, pues. Sí, nosotros tenemos una inscripción que abarca el ingreso de personas, de jóvenes misioneros, entre 17 y 23 años. Esa es la edad. El que no lo piense antes ya después no va a poder, sino que estudie otra carrera y a lo mejor más adelante se aliste de otra manera. Es así. Es ahí donde empieza a jugar mucho lo que nosotros buscamos o que en todas las fuerzas se busca, que es la vocación de servicio. Sin duda que el joven misionero, tal vez, que ya a los 23 no ha... Mostrado. No ha mostrado al menos interés en formar parte de alguna de las fuerzas. Que lo haga esa edad ya muestra otras cosas, ya muestra otros intereses que no es la vocación de servicio. Obviamente sabemos que esto es una carrera, una salida laboral, pero con características muy especiales. Formar parte de una fuerza no es lo mismo que tal vez trabajar en un comercio o trabajar en algún tipo de otro trabajo. Se requiere un compromiso y una relación con la institución muy diferente a tal vez algún lugar privado o inclusive con otro tipo de funcionario público. Me arriesgo a hacer esta pregunta, Pedro, porque de seguro hay personas que en el camino se han descubierto que no era lo que querían para sus vidas. Sin dudas, pero bueno, uno egresa de la secundaria a los 17, 18 años y tiene 5 años para ir viendo y ir determinando, a ver, nadie dice que tiene que ser, que vos, como decís vos, podés haber iniciado una carrera universitaria y bueno, no es lo tuyo, pero bueno, son varios años en esa brecha donde podés inscribirte y poder tener tu oportunidad. Y acá hay otra cosa importante, es la misma oportunidad para todos los misioneros, el chico que está acá en Posada tiene la misma oportunidad de inscribirse y hacer el examen online como el chico que está en Andresito. Eso es lo primordial de este instituto, que el que esté dentro o cumpla con los requisitos para poder formar parte, tenga su misma oportunidad, igual a la de cada joven misionero que quiera formar parte. Bueno, Carla, en el instituto como tal, ¿hay cuántas carreras? Tenemos dos carreras, actualmente tenemos la licenciatura en seguridad, que es la que dura 4 años y tenemos la diplomatura en seguridad, que es una duración de un año y medio. La diplomatura se refiere al personal subalterno, sería la gente, que antes tenía un cursado y bueno, ahora hace un año y medio y se recibe de diploma. ¿Y la matrícula en este caso? En este caso nosotros tenemos 367 apuntos de egresar ahora a mitad de año como diplomados y en total tenemos, cursando la licenciatura, tenemos 1.123. Tenemos primero, segundo y tercer año de la licenciatura en seguridad. También nos falta un año porque comenzamos juntos. En la misma línea, claro. A sorpresas, algunas anécdotas para destacar, gente que le ha mostrado que a través de la innovación y la educación disruptiva que se quiere lograr con la universidad, en el presente ya se pueden dar cambios. Sí, yo ahí lo que te diría es esta nueva ley, lo que trae también como un fuerte impulso es justamente la educación disruptiva, las tecnologías de información y comunicación como también las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. El Instituto Universitario ha comenzado, digamos, de manera muy lenta con algo de esto pero no con el fuerte impulso que sí trae esta ley. Entonces es ahora donde nosotros tenemos que empezar a trabajar sustentando esto. Hay gente, y voy a más, porque estoy reflexionando al aire junto a ustedes, hay gente que valora el trabajo y lo que hay en disposición, por ejemplo, cuando nos encontramos en las calles con el servicio en la comunidad. Hay gente que en cambio no agradece porque ve como que hay personas que no lo hacen con educación, con afecto, ¿qué está ahí ocurriendo? Porque hay gente que tiene para el momento de comunicarse a exigir algo del ciudadano, algo como ley, como norma, a cumplir y que no lo hace de buen modo. ¿Qué está pasando allí? ¿En qué estamos fallando? ¿O qué está pasando socialmente que no se generan, digamos, esos cambios que se requieren? Porque como bien lo dice Pedro, es algo muy especial. La diferencia de otras carreras requiere de mucha humanidad. Yo lo que te diría, Marjorie, es que en primer lugar, a nivel mundo, estamos atravesando, digamos, una situación dual. Alta tecnología, por un lado, y por el otro lado, comportamiento y conducta humana. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre esa conducta humana, porque la parte de tecnología ya nos ha invadido y quizá la pandemia nos empujó y nos lanzó a encontrarnos con este desafío mucho más rápido. Entonces, por ahí, el comportamiento humano todavía no se trabajó. Esta ley, una de las cosas que también trae como impronta a destacar, es el componente humano a trabajar. Toda la línea humanística, no solamente los derechos humanos, sino también todo lo que es gestión emocional. Vos sabés que la ley de gestión emocional ha sido sancionada también en la provincia, marcando misiones también un fuerte, digamos, liderazgo, al ser una de las primeras provincias que marca esto como fundamental y transversal dentro de la educación. Entonces, hay mucho para trabajar en los recursos humanos. Muy maravilloso esto que me acabas de decir, porque no se trata solamente de los derechos. Bien, se cumplen, pero más allá de cómo gestionar las emociones y cuando no tenemos esa amabilidad en el trato, señor, por favor, tal cosa. Ahí volvemos de vuelta al comienzo y es justamente la importancia de contar en la provincia con personal de las fuerzas de seguridad con mayor formación. Es obvio que no es lo mismo por ahí un agente de policía o un agente del servicio penitenciario que haya estado siendo formado tres meses que el que hoy ya tiene un año y medio o dos años ni hablar cuatro años con una licenciatura. La calidad del personal que vamos a tener, obviamente es un trabajo a mediano plazo. Esto no se va a notar ya, porque ningún proceso formativo hace efecto tan pronto, pero vamos a poder dejarle o darle a la ciudad misionera mejores policías y mejores penitenciarios. Ahí también hay que tener en cuenta otra cosa que tiene que ver con ese trabajo de la vocación de servicio. Bajo ningún concepto, trabajar todo este tipo de cuestiones que tienen que ver también mucho con los cambios que viene dando la sociedad. Tal vez seguir trabajando con formas de antes respondían a otra sociedad, a otro momento histórico, pero hoy esa transformación hay que darla. Que no quiere decir bajo ningún concepto que lo que tenga que ver específicamente con las tareas de seguridad, de formación específica que necesita un policía empresarial y penitenciario dejen de estar, para nada. Eso se va a reforzar, se acompaña con todo lo que es la parte académica y se adecua a lo que es, obviamente, la sociedad actual. Buenísimo. Saber que esta mirada está clara en ustedes nos da a nosotros mucho, mucho de esperanza y de fe que las cosas pueden ir cambiando, porque ciertamente estos tiempos exigen tratos distintos. Y si queremos resultados distintos, lo dijo Albert Einstein, bueno, tenemos que actuar diferente. Carla, de la virtualidad, ¿cómo van estos estudios? ¿Cómo se adaptaron el año pasado y con este presente? El año pasado comenzamos, bueno, como si bien todos estamos en conocimiento que estamos en pandemia y bueno, entonces tuvimos que trabajar desde la virtualidad, así que el cuerpo docente tuvo que adaptarse a una plataforma virtual que tenemos, todo lo que tenga que ver con el área académica. Este año continuamos con el área académica en todo lo que es virtualidad y bueno, en la parte de la formación e instrucción policial, tanto policial como penitenciaria, lo hacemos en forma presencial, pero siempre respetando las normas de bioseguridad, armando grupos de burbujas de alumnos, digamos. Ellos no pueden venir en grupos completos, los generales, sino que se van armando por comisiones. Y bueno, en la parte de formación e instrucción hacen todas las actividades netamente policiales o del área penitenciaria, que sería la parte de la formación física, la instrucción, el tema de defensa personal. ¿Cómo estamos en defensa personal? ¿Cómo estamos ustedes? Ahí estamos, estamos. Ahí hay que, como lo dijo a Carla, como venimos trabajando, pero bueno, el año pasado, como a todos, nos agarró de sorpresa, obviamente fue todo... Porque la virtualidad es compleja. La virtualidad es compleja. Este año ya pudimos avanzar un poco más sobre la presencialidad. Y bueno, lo que fue el año pasado, la virtualidad en el tema justamente lo que hablaba de la formación, o la seguridad, lástima, no trajimos unos videos, se dieron situaciones muy... Muy graciosas, me imagino. Sí, graciosas, pero también muy prácticas, muy prácticas y que realmente te muestran cómo funciona en relación a eso. Justamente, en lo que es defensa personal, habíamos, como los chicos, en la cámara, practicando por ahí, o el desfile mismo, practicando en las cámaras. Era una situación que, bueno, fue la del momento. Hoy, como te digo, ya avanzamos. Este año ya nos encontramos trabajando con presencialidad, cumpliendo protocolos, pero el año pasado fue muy peculiar. Bueno, en el otro estudio se encuentra Jorge Curle, quiere compartir con nosotros una pregunta. Una preguntita, saludarlos, felicitarles. Yo no sé si hay otra experiencia similar a esta. Y me gustaría que me aclaren, ustedes que saben del tema, cómo queda la carrera a partir de ahora dentro de la policía. O sea, con esta irrupción de la universidad. Digo, porque es bastante complejo entender, ¿no? Los circuitos o los carriles organizacionales. ¿Cómo se inserta dentro del sistema? Como lo que planteaste primero, el tema de las otras provincias. Misiones es la primera provincia que tiene una formación inicial con grado de licenciatura. Hay otras provincias que brindan a sus policías, o inclusive la Policía Federal, formación universitaria o formación de grado posterior a su egreso de la escuela de policía. Misiones incluyó en la formación inicial la formación de grado, o sea, que puedan egresar con un título de licenciado. Eso es lo más importante, porque nosotros identificamos que, creo, no solo en la fuerza, sino en cualquiera de nosotros, esa formación de grado inicial es la más importante. Después podemos ir perfeccionándonos, pero sin duda que todos los conceptos y los conocimientos que adquirimos en esa formación inicial de grado son los que nos marcan a todos en la vida, ¿no? Y lo que vos planteás, Jorge, este instituto universitario depende del Ministerio de Gobierno y forma a penitenciarios y policías. Como lo dijimos, nosotros a partir de ahora tenemos un ingreso único. Ya no hay dos escuelas como había antes, una de agentes y una de oficiales. Todos los chicos se inscriben en una misma plataforma, rinden el mismo examen, los mismos procesos de selección e ingresan todos juntos con diferentes cupos, obviamente la policía con un cupo superior al del servicio da los requerimientos que tiene la provincia. Y una vez cumplido una etapa formativa inicial, que eso es otra cuestión importante, que es todos los chicos que entran al instituto, o sea, todos los que van a formar parte de una fuerza de seguridad, tienen una formación inicial de un año igual y posterior a eso recién se separan quienes van a ser parte del cuadro de oficiales y quienes van a ser parte del cuadro de suboficiales. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se separa, digamos, para que sigan el carril institucional y el universitario en sí, digamos? Bueno, ahí lo que se hace es un análisis interdisciplinario donde se tienen en cuenta varios factores. Lo más importante, obviamente, es su propio rendimiento académico sumado a sus propias aptitudes personales, porque no es lo mismo. Vos podés ser muy bueno académicamente, pero si no tenés aptitudes de conducción, tal vez no vas a servir para un cuadro de oficiales. Por eso, el análisis que se hace es un análisis multidisciplinario donde principalmente se tienen en cuenta estas dos cosas. El rendimiento académico y las aptitudes como para formar parte del cuerpo de oficiales. El que no, seguirá, pero ya dentro del cuadro de lo que son el personal subalterno. ¿Se termina con esto lo desgastante que siempre fue de querer ubicar chicos? Porque siempre se consideraba como la policía un lugar de empleo, ¿no? Digo, no sé si me equivoco o no, pero esa sensación tengo, ¿no? Que por ahí no tenía que estudiar, bueno, a la policía a ver si hay algún contacto. ¿Con esto se termina un poco? Porque depende del mérito también, ¿no? Sin dudas. Uno de los efectos principales de esto fue precisamente lo que hablábamos hace un ratito. Por eso se pone una edad límite, por eso se fijan ciertos criterios y se le da la oportunidad, vuelvo a repetir, a todos los misioneros, por eso hay un examen, un primer examen online donde cualquier chico desde cualquier lugar de la provincia con el acceso a una computadora que hoy sabemos que a pesar de que hay lugares que aún todavía le cuesta, en cualquier lugar de la provincia puedes tener acceso a una tecnología como para rendir un pequeño examen y después de eso todos los chicos que aprueban ese examen, nosotros tuvimos números, Néstor, quiero felicitar también acá a los dos equipos y realizamos entrevistas psicotécnicas el año pasado de manera online a más de 4.000 chicos entre ambas fuerzas y realmente fue muy importante y fue nuevamente darle la oportunidad a todos esos chicos que el año pasado por las dificultades propias seguramente no iban a poder venir al instituto a hacer el examen, pero con un esfuerzo muy grande técnico y de los profesionales pudimos llevarlo a cabo. Usted con esto me permite interesantemente hacer una pregunta la presencia de la mujer ahora que contamos con dos féminas en el estudio policías específicamente la presencia de la mujer bueno ya ustedes a otro nivel de licenciatura ¿cómo se ve en estos últimos tiempos? ¿sigue siendo en paridad? ¿sigue siendo menor? Yo veo una presencia bastante equitativa La presencia es equitativa el ingreso lógicamente que es por mérito y a veces también es por necesidades específicas en nuestro caso de cubrir determinadas unidades ustedes saben que nosotros además tenemos una unidad de mujeres entonces también vamos evaluando esa parte ¿no? Sí, sí, sí la presencia de la mujer dentro de la institución policial es grande tenemos incorporadas más de 500 mujeres dentro del del instituto y bueno estamos también el grupo el cuerpo de instructores y de docentes está conformado por mujeres así que también los directivos así que tenemos la policía de Misiones está pronto va a contar ya con una promoción de oficiales mujeres que ya estaría en condiciones tal vez de si con la decisión política obviamente más adelante de conducir las fuerzas o sea el grado teniendo en cuenta la primera promoción seguramente en pocos años ya podrá tener la oportunidad por una cuestión de grado de conducir las fuerzas de seguridad te agregaría perdón te agregaría algo Marjuli ahí inclusive en nuestra currícula actual hemos incluido temáticas de género es decir aparte de todo lo que es la educación disruptiva y demás que te mencionaba hoy también buscamos como eje transversal incluir esta temática interesantísimo todo lo que se viene y esto es como para mucha conversación Jorge alguna otra consulta no 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 le mando un abrazo enorme y la verdad que los felicito porque enorme desafío van a tener porque esto va a quedar enmarcado en la historia no solamente de la educación del sistema policial no solamente aquí en la provincia sino a nivel país porque como decía la señora hace un ratito habla de la educación disruptiva que eso eso es es súper novedoso también en nuestro ambiente imagínese usted en la fuerza de seguridad así que abrazo y que tengan éxito en este este emprendimiento que ahora ya es ley como decimos ¿no? Bueno que así sea Gracias por la visita de ustedes Agradecido que sea todo un gran éxito y aquí estaremos también para recibir las buenas nuevas de lo que viene a acontecer con la universidad y para respaldar toda la noticia esta es casa de todos ustedes que bonitas oficiales se gastan ustedes allí Gracias Pedro Carla y Claudia Gracias Bendiciones ¡Gracias!